como todos saben el país de rusia se encuentra en conflicto con el país de ucrania pero bueno familia el día de hoy no venimos a hablar de política venimos a hablar sobre el ataque de anónimos contra el país de rusia contra vladimir putin el presidente ruso realmente en estos últimos días el colectivo de anónimos está realizando ataques a diferentes páginas oficiales de rusia ya que el colectivo anónimos no está de acuerdo entonces el día de hoy hablaremos acerca de esto hablaremos sobre qué realmente anónimos para que tengan esto súper claro y más cosas acerca de este conflicto de rusia y ucrania si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora sí teito la bienvenida a este canal analista text un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí comencemos entonces lo primero que debemos de saber qué es anónimos pues muchas personas tienen el pensamiento de que anónimos es un hacker o es un grupo de hackers que pues velan por los derechos humanos y pues realmente anónimos es el pseudónimo que se dan las personas para ocultar su identidad anónimos no es un grupo de hackers no es un hacker es un colectivo cualquier persona que quiera realizar algún acto ciberactivista pues puede darse el nombre de anónimo ya que significa que está en el anonimato valga la redundancia entonces que esto quede súper claro anónimos es un colectivo anónimos puede ser cualquiera entonces esto tienen que tenerlo súper hiper mega claro claro está que existen diferentes grupos de hackers que pues manejan estos sitios oficiales pero en sí anónimos no es una persona en específica no es una organización simplemente cualquier grupo de personas que sepan sobre hacking y de todo este tipo de cosas pueden realizar una actividad y se pueden atribuir el nombre de anónimos familia ya después de que saben esto y lo tienen claro ahora hablemos acerca de que anónimos o este colectivo que está haciendo ataques al gobierno ruso pues como todos saben rusia ha invadido a ucrania a las principales ciudades como chernóbil y entre otras ciudades pues ha mandado sus tropas y realmente pues eeuu no ha querido intervenir simplemente está colocando sanciones mucha gente está a favor mucha gente está en contra de vladimir putin mucha gente lo ama mucha gente lo odia acá simplemente vamos a hablar sobre el grupo ciberactivista anónimos entonces lo que cabe decir es que este colectivo anónimos ha tumbado las páginas oficiales de rusia como rt que es un portal de noticias super grande lo ha tumbado en inglés y en ruso también ha tumbado diferentes páginas oficiales de la presidencia páginas oficiales de rusia donde se dan noticias pero realmente como todos sabemos en rusia también sabe muchísimo sobre esto también existen diferentes personajes que saben muchísimo sobre hacking y pues los portales se caen vuelven a resucitar se caen de nuevo vuelven a resucitar entonces ha sido un ataque y un contraataque entonces familia que va a pasar con esto el grupo o el colectivo anónimo va a dar solución a este problema pues realmente una solución no puede dar pero sí vamos a ver una guerra cibernética entre el país de rusia vladimir putin contra el colectivo anónimo realmente algo que nunca pensamos y ahora se está dando este gran crossover simplemente es informándoles esta noticia sea quisiera saber tú qué opinas en los comentarios el día de ayer es un vídeo hablando sobre esto pero simplemente era la página de rt y el día de hoy hemos visto que han atacado otras páginas su cuenta de twitter se la pasan publicando que están a favor de ucrania que quieren atacar a rusia y demás mucha gente dice que los anónimos no hace nada mucha gente los idolatra pero bueno hay que ser objetivo hay que ser claro y simplemente este colectivo anónimo hay que esperar qué pasa y cómo se desarrolla esta noticia familia quisiera saber tu opinión en los comentarios si quiere que sigamos cubriendo esta noticia deja tu like te suscribes a este canal y nos vemos en otra ocasión familia de canalista tech chao chao